¿Les parece? Atentos. Bueno, le agradecemos a los compañeros desplegados en ese sector. Vamos a otro punto de vuelta. Tenemos dos enlaces. Vamos conectándonos. Está Fernanda Chamorro. Hola Fernanda, ¿cómo está la actividad legislativa? Hoy llegaron ahí adentro. Tomamos la señal de Fernanda. En la ceremonia de traspaso, hoy nosotros, integrantes de Fuerza Republicana, vamos a acompañar al presidente que hemos llevado a la victoria también, porque gran parte de los votos para que Santiago Peña hoy sea presidente formaron parte de nuestra bancada y nuestro equipo de Fuerza Republicana. ¿Qué espera del próximo gobierno? Si realmente veo a Santiago Peña, una persona con capacidad, nosotros hemos juramentado con él de que íbamos a ser cooperantes en las situaciones que respectan a la República del Paraguay, y tenemos mucha esperanza. Un gobierno colorado, tenemos mayorías propias, no tenemos margen de error, tenemos que cuidar la institucionalidad de la República y hoy yo vengo como un parlamentario joven que ya ha tenido experiencia también en el Ejecutivo y voy a dar lo mejor de mí para que sea un gobierno exitoso. Ahora lo que se quiere un poco es independencia de Horacio Carte. ¿Santiago Peña va a poder lograr eso, diputado? Y realmente nosotros vamos a ser celosos custodios de que él pueda tomar sus decisiones con autonomía, que no existan conflictos de intereses, especialmente de sectores privados. Santiago Peña tiene que demostrar una autonomía que hasta hoy está demostrando, yo veo en ciertas designaciones que él ha hecho y en otras también tengo ciertos cuestionamientos, pero quiero darle el beneficio de la duda de iniciar a partir de este momento. ¿Cuáles son esas figuras, Maco? ¿Él sea solamente un gerente del Grupo Cártes? ¿Cómo? ¿Fuerza Republicana no va a permitir que sea solamente un gerente del Grupo Cártes? Él es presidente de la República, tiene que demostrar su autonomía, su independencia y te repito, nosotros vamos a ser celosos custodios, sobre todo de cuidar la institucionalidad de la República. Muchas veces identificar el camino de hacer lo correcto se hace difícil en momentos candentes donde seguramente la presión política, la presión de afuera, hacen de que un presidente pueda tomar una decisión, pero por lo que yo he aprendido con el paso del tiempo, las mini crisis son las que desgastan a un presidente de la República. Él tiene que tomar una decisión importante en momentos importantes y sobre todo demostrar una autonomía. ¿En qué sectores usted tiene cuestionamientos? ¿En qué designaciones? Mira, yo veo ciertas cuestiones como las puertas giratorias. Hay personas que ocuparon ya espacios, que se fueron al sector privado y hoy vuelven a ocupar espacios. ¿Qué son la mayoría de ellos? Ejemplo, Petropar, y hasta hoy vemosle el beneficio de la duda, pero sí nos van a encontrar como, repito, celosos custodiosos. ¿Obras públicas también? Y obras públicas, creo que había trabajado en DIPE, volvió a Jiménez Gaona y ahora vuelve como ministra. Yo la veo como una persona con mucha capacidad. Se ha desempeñado en obras importantes como el gran hospital de Corona de Oviedo. Y, como te digo, brindarle el beneficio de la duda. Hoy es el primer día, veamos los primeros 100 días de Santiago Peña. Nosotros vamos a acompañarle en lo que respecta a la República del Paraguay. Gracias, aquí el diputado Mauricio Espínola también, hablando con nosotros. Estamos viendo la comitiva en los miembros de los gabinetes o del gabinete, en este caso de Mario Abdo Benítez, que están participando aquí, que están aguardando en este caso el inicio de lo que tiene que ver con la sesión solemne de traspaso de mando. Vamos a escuchar lo que dice Julio Borda. ¿Cuál es el análisis? ¿Qué es lo que deja para el próximo gobierno? Y voy a repetir todo lo que siempre decimos. Dejamos varias inversiones en infraestructura, el ingreso de 23.000 recursos humanos, las terapias de adultos que ya pudimos completar, las plantas procesadoras de oxígeno, los pabellones de contingencia, un 50% más de camas, de 5.500 a 7.900 camas aproximadamente dentro del sistema de salud. Creo que es bastante importante, pero aún insuficiente para todas las necesidades que tiene el país. ¿Es una especie de autocrítica? ¿Qué fue lo que faltó dentro del Ministerio de Salud? No, falta mucho, falta mucho. Siempre dije que falta mucho por hacer. Tenemos un presupuesto todavía insuficiente, tenemos una deuda solamente en el nivel 350, que es de medicamentos de 218 millones de dólares y tenemos un presupuesto de 200. O sea que aún queda mucho por hacer, pero es cuestión de ir viendo una ingeniería. Esperemos que la siguiente administración no tenga los problemas que nosotros tuvimos dentro de nuestra administración y que puedan realmente poder invertir y crecer en salud pública como realmente el Paraguay se merece. Bueno, las primeras notas, mientras van llegando las autoridades parlamentarias, sus respectivas esposas también. Esto en el salón bicameral, donde se va a cumplir el acto de entrega. Desde los atributos del poder, por parte del saliente presidente de la República,